Ya que tú eres la luz eterna, Padre en el nombre de Jesús, Señor te confieso mi inhabilidad, mi debilidad humana para yo poder producir o comunicar nada que sea de validez eterna a menos que haya venido del cielo. Porque nadie puede dar nada a menos que primero no le sea dado del cielo. Yo me paro al frente de tus hijos con una responsabilidad y honestidad, que esto lo he recibido del cielo. Y que esto tiene el potencial de bendecir a tus hijos, de establecernos en victoria, de darnos sabiduría, de darnos revelación para que vivamos la vida abundante, la cual Jesús compró para nosotros en la cruz. Aquí estoy ante ti, Señor. Aleluya. No para yo brillar, sino para que Jesús brille. No para yo simplemente hablar, sino para comunicar lo que el Espíritu me dice a mi espíritu y a mi mente. Para yo poder bendecir, Señor, a este tu pueblo. Abre los corazones de mis hermanos. Abre los ojos espirituales para que vean la hora que estamos viviendo. Señor, pon en ellos, oh Dios, la necesidad de buscar a Dios, cambiar nuestras vidas y estar disponibles a ser la voluntad del Señor. Te lo pido, Padre, para gloria de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Mis ojos para que Él vea. Aleluya. Mi pasión para que Él ame. Aquí estoy en sus manos completamente. Saludo a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todos mis compañeros ministeriales. Y también especialmente saludo a mis hijos espirituales. Gloria a Dios. Le llamo hijos espirituales. Y espero que ya la gente, ya de una vez, entienda que es mi privilegio, llámale hijos espirituales a aquellos que yo cuido y que yo amo y que yo alimento. Y segundo, es que mis hijos espirituales tienen el privilegio y tienen el derecho voluntariamente de llamarme padre si es que ellos lo quieren. No como un título simplemente, sino como una experiencia que se sienten amados, se sienten cuidados, alimentados y de vez en cuando también consentidos por un padre espiritual. Así que por favor, no pierda su tiempo con el estribillo, no le llaméis padre a nadie, porque eso no va a conseguir nada. Eso no va a cambiar lo que yo soy y tampoco va a cambiar la revelación que tienen mis hijos acerca de mí. Y no creo que tampoco este sea el momento para explicar lo que Jesús dijo, porque al fin de cuentas hay cosas más importantes en las cuales nos vamos a envolver en esta noche. Y todo lo que he dicho, le he dicho con mucho amor y con mucha humildad. Y yo creo que podemos llegar a un acuerdo donde nos respetamos mutuamente. Usted no tiene que creer esto, pero tampoco tiene que atacarlo. Y tampoco juzgue la salvación de nadie o la espiritualidad de nadie por las ideas que usted tenga sobre lo que debe ser. Vamos a enfocarnos en el big picture, en el cuadro grande de que estamos predicando. Juzgue todo lo que estamos predicando a ver si está conforme a las escrituras. Digo esto con mucho amor en el nombre del Señor. Y hoy entramos entonces, esta palabra para mí es muy importante porque hoy, 25 de junio, eran las 12 y 11 de la tarde. Y yo había estado orando y después de eso, de repente recibo esto en mi espíritu. Y lo puse en mis notas, acabo de recibir que estamos en un tiempo tan profético, pero tan peligroso. Wow, las dos cosas van ahí, tan profético, pero tan peligroso. En que no podemos permitirle a la serpiente, nosotros permitirle, ni una fisura, ni un huequito en nuestro muro de protección. Eso me caló profundamente. Repito esto, acabo de recibir que estamos en un tiempo tan profético, tan peligroso, en que no podemos permitirle a la serpiente, ni una pequeña fisura, en nuestro muro de protección. Debemos proteger nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, y sobre todo el estado de nuestro corazón. Muy importante que subrayemos eso en letras mayúsculas y en negritas. Los ataques vendrán a todos en una forma tan natural y causal o casual. Que al principio no se nos ocurrirá pensar que detrás de estos ataques está Satanás con su astucia antigua. Para dañar tus pensamientos, para dañar tus emociones y corromper tu corazón. Y hacer que tú digas las palabras que no debes decir. Como consecuencia de eso, antes había estado preparando algo para esta noche y de repente sentí que no era. Lo archivé simplemente sin terminarlo. Porque yo sé cuando Dios quiere hacer algo diferente a lo que es mi preferencia. Y tengo este tema en esta noche para bendecirlos a ustedes. Protege tu muro para que no entre la serpiente. Te toca a ti. Me toca a mí. Hay cosas que Dios no va a hacer. Y hay cosas que el diablo no puede forzar. Quiero que tú entiendas. Hay cosas que Dios no las va a hacer. Y hay cosas que el diablo no las puede forzar. En el medio estamos nosotros. Nosotros somos seres inteligentes. Pero también tenemos libre voluntad y libre albedrío para decidir. Si nos vamos a poner del lado de Dios. O nos vamos a exponer a todo lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Yo no entiendo como hay creyentes que con tanto tiempo se dejan manipular en una forma tan viciosa por Satanás. Y creen que le están haciendo un servicio a Dios. Y yo creo que no se dan ni cuenta porque sustancialmente no son gente mala. En lo que se observa. Pero yo me pregunto. Y yo llego a la conclusión que es que no están orando. Para mí todo se resuelve con la falta de oración. La falta de oración. Falta de santificación. Falta de oración. Falta de humillación. Falta de oración. Falta de fe. Falta de oración. Falta de generosidad. Falta de oración. Falta de revelación. Falta de oración. Falta de fe. Por eso yo no puedo vivir sin orar. Y Dios me lo ha dicho. Yo no puedo vivir sin orar. Si yo no orara como oro. Serían tan carnales como cualquier hombre. Y podría descarriarme como cualquiera. De los que se han descarriado antes que yo. Así que yo sé. Exactamente. Yo he leído la historia de los hombres. De muchos años. He leído mucho. Leí los generales de Dios. Todos. Los estudié. Aleluya. Y he leído la Biblia. Y sé lo que sucede. Cuando. Perdemos el norte. Y el norte no es Estados Unidos. El norte aquí es el cielo. Ahora. En primer lugar. Voy a leer. Tres escrituras que hablan de. De la serpiente. La primera dice. Pero la serpiente era astuta. Eso. Hay que entenderlo. Muy astuta. Están astuta que. Se llega a ti. No cuando. Estás en tu momento. De más fortaleza. Física o espiritual. Sino cuando estás. En tu mayor debilidad. Como lo sé. Vino donde es Jesús. No vino en el primer día. Que Jesús. Subió a ayunar. Vino el último día. Estaba débil. Débil. Físicamente. Aunque no estaba débil. Espiritualmente. Pero estaba débil. Físicamente. Con hambre. Y la serpiente vino. Con su astucia. Exactamente. De acuerdo a la necesidad. Que tenía Jesús. La serpiente era astuta. Más que todos los animales. Del campo. Que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Con que Dios. Os ha dicho. No comáis. De todo árbol del huerto. Y es tan astuta. Que no vino a donde el hombre. Porque sabía. Que era muy posible. Que el hombre. Hubiera. Rechazado. La tentación. Vino al instrumento. Más débil. Que en este caso. Sigue siendo la mujer. Hasta el día de hoy. Aleluya. Fue Pedro. Quien dijo. Que es. Un vaso más frágil. Eso no disminuye. El valor de la mujer. Porque nunca nosotros. Somos misógenos. No tenemos un mensaje. Contra la dignidad de la mujer. Aleluya. Ahora. En otra ocasión. Apocalipsis 12.9. Dice. Y fue lanzado afuera. El gran dragón. Se le llama. Aquí encontramos. Los cuatro nombres. Que se le atribuyen a Satanás. Fue lanzado. El gran dragón. La serpiente antigua. Porque es. La primera vez. Que se habla de ella. Se le llama. Serpiente astuta. Aquí se le llama. Serpiente. Antigua. Que se llama. Diablo y Satanás. El cual engaña. Al mundo entero. Engaña. Al mundo entero. Así que. Él es un. Estatuto. Es engañador. Engaña al mundo entero. A los espirituales. A los evangélicos. A los católicos. A los pentecostales. A los santeros. A los blancos. A los negros. A los fuertes. Y a los débiles. Aleluya. Importante. Que entendamos esto. Ahora. Vamos a Ecclesiastes. 10. 8. La Biblia de las Américas. Lo pone en esta forma. El que cava un hoyo. Cae en él. El que cava un hoyo. Cae en él. Sea que muchas veces. Alguien está cavando un hoyo. Para que otro caiga. Haciendo una trampa. Para que otro caiga. Y sucede que. Se le olvidó. Que le había cavado un hoyo. Y cuando camina. Él cae en el hoyo. Ten cuidado. El hoyo que tú tratas. La trampa que le tratas de hacer a otro. Porque es posible. Que eventualmente. De acuerdo a la ley de retribución. Tú seas quien caigas. En ese hoyo. Por eso yo soy muy. Consciente. De no hacer. De seguir. La regla de oro. La regla de oro es. Aleluya. Como queréis. Que los hombres. Como. Como queréis. Que los hombres. Hagan con vosotros. Así. Haced. Con ellos. Ahora. La segunda parte dice. Y al que abre brecha en un muro. Aleluya. Al que abre brecha en un muro. El que abre una fisura. El que abre un hueco. En un muro. En un muro. Sabemos que el muro es protección. El muro es. Es lo que protege. A una casa. Es lo que protege. A una ciudad antigua. Al que abre brecha en un muro. O como oí del Espíritu Santo. Fisura en un muro. Lo muerde. La serpiente. Tú y yo. Escogemos. Si nos dejamos. Morder por la serpiente. Porque ese es su trabajo. Es matar. Robar. Y destruir. Vamos entonces a. El cuerpo. De este mensaje. Empezamos diciendo. Lo siguiente. En primer lugar. Que. Hay algo que la serpiente sabe. Y cada vez que yo menciono. La serpiente hoy. Sabréis que me estoy refiriendo. A Satanás. Serpiente astuta. Serpiente antigua. La serpiente sabe. Que somos gente de pacto. Con la autoridad. De hollarla. Y ponerla bajo. Nuestros pies. La serpiente sabe. La autoridad. Y potestad. Que Jesús nos ha dado. Sobre serpientes. Y sobre escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y que la voluntad del Señor. Es que nosotros. Ejercamos. Humillación. Ante Dios. Y potestad. Sobre la serpiente. Para que nada. Os dañe. Repito esto. Lo estoy calificando. En una forma. Muy inteligente. Por cierto. No es simplemente. Que nos dio potestad. Para hallar serpientes. Y escorpiones. Y que nosotros. Vamos a ejercer. Esa autoridad. En una forma. Prepotente. En una forma amenazante. En una forma. De orgullo. Como hacen muchas personas. En esto que le llaman. Guerra espiritual. No. Esta autoridad. Viene a nosotros. Simplemente. En la medida. Que nos sometamos. Aleluya. Humillados. Bajo la poderosa mano. De Dios. Aleluya. Y entonces dice. Resistir al diablo. Y de vosotros. Huirá. Pero es en la medida. Que nosotros. Nos humillamos. Ante Dios. Sin humillación. No hay autoridad. Y no importa. Yo no me. Yo no me. Valgo. Solamente. De Lucas. 10.9. 10.19. Para ejercer. Mi autoridad. Ahí yo tengo. La promesa de Jesús. Pero yo necesito. Saber que. Esa promesa. Está condicionada. Que yo me humille. Bajo la poderosa mano. De Dios. Que yo me humille. Bajo la gracia. Y que en mi posición. No haya prepotencia. Que no crea. Que yo tengo. Toda la autoridad. Independientemente. De Dios. Simplemente. Para protagonizar. Una manifestación. En contra del diablo. Que eso. No es lo que Jesús. Nos está hablando. Pero sí. Que tenemos potestad. En Jesús. En el nombre. En la sangre. Para hallar serpientes. Y escorpiones. Y sobre toda fuerza. De la serpiente. Y si lo hacemos bien. Nada. Os dañará. Una pregunta. Y quiero que me escuchen bien. Podemos creer. Esta promesa de Jesús. De que. Ni Satanás. Y sus escorpiones. Y dragones espirituales. Nos pueden hacer daño. Y porque andamos por ahí. En pánico. Creyendo. Que un virus. Nos puede hacer daño. Eso indica que somos. Que hay incredulidad. Que simplemente. Hemos creído. La letra. Es camas. De la palabra. Lo siento mucho. Yo no me estoy refiriendo. A nadie en particular. Pero yo no voy a dejar. De decir. Lo que he visto. Y lo que he oído. Y lo que he aprendido. Y lo que me ha funcionado. Porque sé que hay un pueblo. Que tiene oídos para oír. Lo que Dios dice. Hay un pueblo. Que no se va a defender. Con la fe. Hay un pueblo. Que no va a. A tratar. De acomodar la fe. A su situación. Me da ganas de reír. Cuando. Hay gente llena. De incredulidad. Y alguien dice. Déjenlo con su fe. No. Eso no es fe. Déjenlo con su incredulidad. Una pregunta. Si tú no puedes creer esto. Claro. Entonces tampoco. ¿Por qué esto lo creemos? Predicando. Saltando. Hablando en lenguas. Cuando nos conviene. Para rellenar el tiempo. De nuestro sermón. Y que digan que. Nuestro sermón. Fue muy ungido. Y tiene muchos clics. En Facebook. O en YouTube. Dejemos el engaño. Por favor. Porque tarde o temprano. La gente se va a dar cuenta. De nuestro engaño. Y van a descubrir. Que no somos reales. Esca más allá. En lo que hacemos. Como hombres de Dios. El día que yo no pueda ser real. Mejor me siento. Y mejor dejo que otro. Agarre la batuta. Pero hasta ahora. Dios me ha preservado. Para su bendición. Y para seguir trayendo. La palabra desnuda. La fe cruda. Sabiendo que Dios no es hombre. Para que mienta. Ni hijo de hombre. Para que se arrepienta. Y no pedir excusa. Por lo que predico. Porque estoy predicando. Lo mismo de Jesús. Lo mismo de Pablo. Y lo mismo de los grandes hombres. Que no se agallinaron. Aún. Ante. Los leones. Y tampoco. Se acobardaron. Ante. Ante. Una espada. O un hacha. Puesta. A su. A su cuello. Cuando tuvieron que dar la vida. Por Jesús. Esa es la estirpe. De la cual yo soy parte. Yo no soy parte de la estirpe. De los que siempre. De los que simplemente creen. En un rapto. Para no tener que. Que padecer nada. En esta tierra. Sabiendo que aquí tendremos. Muchas tribulaciones. Y es por medio de ellas. Que entramos en el reino. De Dios. Alguien diga aleluya. Diga amén. O diga. Me duele. Protege tu muro. Para que no entre la serpiente. Número dos. Estamos en una lucha a muerte. Con la serpiente antigua. La gente no se dan cuenta. Del tiempo que estamos viviendo. Al final del tiempo. Hay un incremento. Gradual. Diga. Diga. Incremento gradual. Del. Se le llama el misterio de iniquidad. Porque es misterio. Porque los misterios. Se van revelando. Poco a poco. El misterio. De iniquidad. Es que Satanás sabe. Que le queda mucho tiempo. Y él va a hacer. Todo lo que esté. A su alcance. No porque él. Crea. Que le puede ganar a Dios. Está totalmente equivocado. Si lo cree. Es porque él quiere hacer. La mayor destrucción. Y la mayor división. Que él pueda hacer. No solamente eso. Él quiere. Usarnos a nosotros. Para tratar. De avergonzar a Dios. O para tratar. De difamar la palabra. O difamar. La efectividad de Dios. Para guardarnos. Yo no me voy a convertir. En un instrumento. De Satanás. Para yo servirle. A él. De testimonio. De lo que. De lo que Dios. Supuestamente. No pudo hacer. A favor mío. Esa no es mi decisión. Mi decisión. Es seguir a Cristo. Completamente. Hasta el final. Estamos en una. Lucha muerte. Con la serpiente antigua. Que quiere. Neutralizar. A los hombres. A las mujeres. Y a la obra de Dios. Y especialmente. A la iglesia. Sabemos que la Biblia. Dice. Aleluya. Que él anda. Como león rugiente. Lo dice Pedro. En primera. En primera. Pedro 5.8. Sed templados. Sed sobrios. Sed templados. Seamos templados. En nuestra fe. Seamos templados. En nuestra vida. Seamos responsables. Y velemos. Eso habla de oración. Intensa. Porque vuestro adversario. El diablo. El. Cual león rugiente. Anda alrededor. Buscando. A quien. Devorar. Pablo. También nos dijo. Porque no tenemos lucha. Contra sangre. Ni carne. Sino contra principados. Contra potestades. Hermano. Esto es real. Esto no es cuento de gallina. Aleluya. Buscando. A quien. Devorar. Y dice. Que tenemos. Una lucha espiritual. Esto no estamos hablando. De esa ridiculez. De guerra espiritual. De estar bregando. Con monstruos. Y que en el. En el. En el. Fondo. Del océano. Esos son todos. Falacias. Esos son cosas. Que no tienen nada que ver. Con esto que yo estoy predicando. Yo estoy predicando. De una. De una actitud. Responsable. Aleluya. De acuerdo. A los parámetros. De la Biblia. Y nunca salirnos. De los parámetros. Que están establecidos. En la Biblia. Estamos en una lucha. Muerte. Aleluya. Alguien se va a morir. Pero no soy yo. Alguien se va a correr. Pero no soy yo. Alguien va a perder. Pero no soy yo. En mi caso particular. Es Satanás. Aleluya. Porque ya Cristo me dio. Me dio la autoridad. Para hallar serpientes. Y escorpiones. Y ya tengo el pacto de sangre. Hay un pacto de sangre. Aleluya. Que me. Que dice que Satanás. Ha sido. Descubierto. Y ha sido. Avergonzado. En la cruz. Expuesto. A una vergüenza. A una vergüenza pública. Aleluya. Tengo la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Para poder soportar. Y vencer cualquier aguijón. Esa es la palabra de fe. Que yo predico. No esperen que yo predique. Este evangelio acomodaticio. Para hacer sentir bien. A los pecadores. A los carnales. Y a los incrédulos. No lo voy a hacer. Gloria a Dios. Pero. Tú tienes la opción. De conectarte conmigo. O conectarte conmigo. Aleluya. En el nombre del Señor. Ahora. Porque algunos vienen. Y se conectan. Porque quieren una respuesta. Y cuando ve que está la cosa fuerte. Se regresan. Pero cuando van. Y van shopping. Como dicen. Van mercadeando a ver dónde. Y se dan cuenta. Otra vez regresan. Aleluya. Porque saben. Que aquí hay palabra de Dios. No soy el único. Soy. Soy uno de muchos. Que están. En el mundo entero. Y Dios los va a sacar a la luz. Porque viene una proliferación. De ministros. De Dios. De hombres proféticos. Con una palabra profética. De Dios. Que Dios los va a levantar. En todo el mundo. En toda nación. En toda lengua. Y van a avergonzar al diablo. Y van a levantar una iglesia diferente. Y van a hablar diferente. Y van a vivir diferente. Y van a vivir en el espíritu. Y son gente de fe. Y son gente atrevida. Que las puertas del infierno no prevalecen. Ni contra la iglesia. Ni contra su ministerio. Ni aún contra ellos. Dice el Señor. Y esto es palabra profética. Gloria a Dios. Sigamos con este mensaje. Esa pequeña fisura. Hermanos. Todos somos tentados. Yo soy tentado. Y posiblemente hoy. Cuando me viene esa palabra. Posiblemente. Es que el Espíritu Santo. Vio lo que yo no estaba viendo. La posibilidad. De que yo. Por alguna razón. Le abriera una fisura. A Satanás. Aún en mi muro. Y yo echa a perder. Todo lo que Dios ha hecho conmigo. Después de 47 años. Es muy peligroso querido. Pero que bueno. Porque cuando estamos orando. Tenemos un oído para ir al cielo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Número 3. La serpiente hará cualquier cosa. Cualquier cosa. Para sacarnos de una vida de santidad. Hablando de una gracia barata. De sacarnos de una vida de justicia. Acusándonos de que somos legalistas. A sacarnos de una vida de integridad. Acusándonos que somos demasiado verticales. Gloria a Dios que lo somos. Y que somos absolutos. Wow. Estoy hablando de todas las acusaciones que a mí me han hecho. Y me fascinan. Usando la palabra fascinar. Que no tiene quizás la mejor connotación. Pero fue la que salió ahora. Me gusta. Aleluya. Porque. Aleluya. Satanás quiere sacarme a mí. De una vida de santidad. De justicia. De integridad. Y de una fe absoluta. Que es lo que hace que seamos respetados. Y temidos en el reino de Satanás. Con todo respeto. Yo estoy. Para ser amado en el cielo. Y para ser respetado en el infierno. Yo no quiero que el cielo me respete. Y el infierno me ame. Yo quiero que el cielo me ame. Es camasaya. Y que yo oiga la voz de mi papá. Que me dice. Hijo amado. ¿En quién tengo? Hijo amado. ¿En quién me complazco? Gloria a Dios. ¿En quién tengo complacencia? Y yo quiero oír. Aleluya. A Satanás diciendo. Oh. Que él me teme donde quiera que yo estoy. Y que él no va. A pasar vergüenza. Cada vez que yo lo reprendo. Y lo echo fuera. Y cada vez que él viene en contra mía. Como león rugiente. Y siempre tiene que salir con la. Con el rabo entre las dos patas. Repito esto. Esto es importante. Mi santo. Estoy salvando a alguien. El serpiente hará cualquier cosa. Para sacarnos de una vida de santidad. Yo no sé. ¿Cuál es la carnada que tiene para ti? Pero. Aleluya. Satanás. Satanás. Aleluya. Tiene. Tiene. Tiene un queso para cada ratón. Aleluya. ¿Ah? Hay una carnada para cada ratón. Él sabe cuál es el queso que a ti te gusta. Para que tú caigas en su ratonera. Él sabe cuál es. En algunos casos es las mujeres. En otros casos es la prepotencia. En otros casos es el orgullo. En otros casos es. El protagonismo. En otro caso es la soberbia. En otro caso es. La avaricia. Cualquier. Son diferentes quesos. Pero es para que tú caigas en la trampa del enemigo. Te estoy hablando del corazón querido. El serpiente hará cualquier cosa. Para sacarnos de una vida. De santidad. De justicia. De integridad absoluta. Que es lo que hace que seamos respetados. Y temidos. Y temidos. En el reino de Dios. Jesús nos dice en Juan 14.30. Hoy las palabras de Jesús para mí son leyes. Para mí no son simplemente promesas. Son leyes. Las promesas se creen. Las leyes se cumplen. ¿Oíste eso? Hay gente que quiere las promesas. Pero no quiere las leyes. Las promesas se creen. Las leyes se cumplen. No hablaré ya mucho con vosotros. Le dijo Jesús a tus discípulos. Porque viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene o nada haya en mí. Podían llegar a Jesús. No encontraba resentimiento. No encontraba venganza. No encontraba pendencias en contra de aún sus discípulos. Que a veces no se estaban portando en la forma correcta. Aleluya. Él decía. Él viene. Pero él no haya. O sea. Él no puede entrar. Él puede. O sea. Él. Él. Se le permitirá hasta que me mate. Pero no entrar en mí. Es muy diferente. Pero sin matar a Judas. Entró en Judas. Y entró cuando se comía. Aleluya. El pan de la Santa Comunión. Juntamente con Jesús. Qué triste. Verdad. Que a algunos durante la Santa Comunión. El diablo se le pueda meter adentro. Pero le pasó a Judas. Aleluya. Él viene. Pero él nada tiene en mí. Una pregunta. Sabe que es lo único que él tiene en nosotros. Lo mismo que él ha puesto. Y lo mismo que le hemos permitido. Que lo ponga. Que se acumule. Y que crezca. Y ustedes saben que yo tengo mis dichos. Tantos años. Tengo mis dichos. Ustedes lo han. Lo han. Escuchado. Pero no tengo pena decirlo. Y creo que ya pagué. Las cuotas. De estos años. Para poder aún. Repetir cosas que he dicho. Por tantos años. Decía el reformador Martín Lutero. Tú no puedes impedir. Aleluya. Que un pájaro. Aleluya. Venga. Y te toque la cabeza. Pero tú puedes impedir. Que se pose. En la cabeza. Él puede venir. Y tocar la cabeza. Pero tú decides. Tú no puedes impedir. Los pensamientos negativos. Tú no puedes impedir. La soberbia. Tú no puedes impedir. Todo lo que el diablo nos trae. A todos. A todos nos trae. Nos vuela por encima. Nos dice esto. No te aman. No te aprecian. No te quieren. Mira lo que tú haces. Cómo das plata. Cómo das dinero. Y no sabes ni decirte gracias. Oh el diablo viene y me dice todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver si yo abro mi corazón. Y yo daño mi corazón. Y al yo dañar mi corazón. Tú también te vas a dañar. Porque muchos de ustedes me necesitan a mí. Especialmente mis hijos espirituales. Aleluya. Oh gracias Padre Santo. Wow. ¿Podrás tú decir eso? Él no tiene nada en mí. Así debemos vivir. Ahora. Wow. La serpiente era cualquier cosa para sacarnos. Para sacarnos. De. De la verdad y de la justicia. Gloria a Dios. Decía el apóstol Pablo. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Pablo le habla. Le llama maquinaciones. Aleluya. En. En. Efesios 6 se le llaman. A. Artimañas. El. La palabra en el original es. Metodia. Indicando esos métodos. ¿Qué es un método? Un método es. Una forma consecuente. De hacer. La misma cosa. O sea. El método. Se recibe o se practica porque funciona. Entiende. Yo tengo un método. Para yo subir mis. Muchos de mis mensajes. A YouTube. O para yo poner el mensaje. Ustedes van a recibir mañana a las 5 de la mañana. En YouTube. Y que reciben también en Facebook. Yo tengo un método. Entiende. Cuando yo violo ese método. No lo. No lo hago bien. Y tengo otra vez que volver al método. Pues. Satanás. Tiene esos métodos. Y sabe exactamente. Qué metodía usar contigo. Es interesante. La cosa contigo no le funciona conmigo. Entiende. La cosa conmigo. Un ejemplo. A mí. El dinero no me tienta. No me tienta. Pero hay otras cosas que aún me tientan. Entiende. Pero el dinero no me tienta. Así que con él. Ya con el dinero. Él no puede tentarme. Me puede poner 10 millones ahí. Para que yo cambie mi fe. O para que yo cambie mi dinero. Y yo no voy a hacerlo. Es más. Me puede dar 50 millones. Porque ya yo. Ya eso yo lo sé. Pero qué es. Cuál será el método contigo. Cuál será. Para. Para. Para lograr. Que tú hagas un hueco. Que tú hagas una fisura. Que tú. Que tú hagas una brecha. En tu muro de protección. Que Dios ha puesto. Porque tenemos un muro de protección. Aleluya. Tengamos. El ejemplo. De. De. De Job. El diablo dijo. Observó. Señor. No lo ha rodeado a él. Y a su casa. Y todo lo que tiene. Por eso. Él es bendecido. Porque él. Hasta un día. Que. El muchacho Job. Hizo una pequeña fisura. Y la fisura. Fue cuando se llenó de temor. Cuando él dijo. No me asegure. Me temí. De lo que me podría venir. Y ahí. Le abrió. Una puerta. A la serpiente. Porque hizo un hueco. En su muro. Nuestras palabras. Pueden hacer hueco. En nuestro muro. Dios nos guarde. Dios nos ayude. Así que. Estamos claros en eso. No. Ahora. Número. Número cuatro. La serpiente. Disfruta. Ver cristianos. O siervos de Dios. Que tienen una doble vida. Los cristianos disfrutan. Ver cristianos. O siervos de Dios. Que tienen una doble vida. Hablemos de una vida privada. Y una vida pública. La vida privada. Que nadie ve. Pero Dios la ve. Está llena de pecaminosidad. Y no los pecados. Inmorales. Y abiertos. Que todo el mundo. Los evade. Especialmente. Si es cristiano. O si es un buen pecador. Hay pecadores que son buenos. Así que. Una vida llena de pecaminosidad. Llamémosles. Un ejemplo celos. Llamémosles contiendas. Llamémosles envidias. Llamémosles chismes. En casos. Libertaje. Libertinaje moral. Que puede ser otra. Otra cosa. Pero. Yo creo que lo que más abunda. Especialmente. Lo que. Lo que. Por donde más se le abre puerta a Satanás. Los cristianos. Es en. En los celos. Las contiendas. Las envidias. Los chismes. La amargura de corazón. Entienden. Entonces. Muchas veces puede haber una vida privada. Pero entonces. Hay una vida pública. La cual presentamos ante. Los hombres de Dios o. No ante Dios porque Dios nos conoce. O ante la iglesia. O ante el público. Estamos hablando de una vida pública. Jugando. Un juego. De una actuación. Pública. Pública. Llena de hipocresía. Llena de exhibicionismo. Y activismo religioso. Sin autoridad moral y espiritual. Son dos vidas. En una persona. A esa persona. La Biblia le llama hipócrita. Eso es lo que la Biblia le llama. Entienden. De doble ánimo. Es hipócrita. El que tiene. El que hace dos papeles. En el. En el. En el teatro griego. Se le llamaba hipócrita. Porque hacía dos papeles. El que él es real. Y el que él hace. Cuando está. Cuando se pone la careta. Hay gente. Cuando se pone la careta espiritual. Pentecostal. Evangelica. O de Maranata. Pues. Tienen una careta. Entienden. Y. A mí me ha engañado. A mí me ha engañado. Porque yo no soy Dios. Amén. Pero a Dios. No lo puede engañar. Al Espíritu Santo. No puede engañarlo. Y tu conciencia. Eventualmente. Te va a dar. Testimonio. Pudiera engañar. Hasta mi esposa. Pero. Yo no puedo engañar. A Dios. Y yo estoy siendo. Bien. Amable. Bien. Sincero. Pero tampoco. Le voy a cortar. El filo a la espada. Porque tiene que llegar. A lo más profundo. Y si hay un cáncer. Dentro de ti. Que salga. Voy a apretar el pu. Para que salga. Gloria a Dios. Para que después sea sanado. Gloria a Dios. Por la palabra de Dios. Porque siempre hay sanidad. De todas formas. Al final. Yo siempre oro por los enfermos. O por los heridos. Ahora. Actuación pública. Y una hipocresía. Exhibicionismo. Y activismo religioso. Sin autoridad moral y espiritual. Le dije que. La serpiente disfruta. Ver cristianos. O siervos de Dios. Que tienen una doble vida. Efesios 5.11. Dice. Y no participéis. De las obras. Infructuosas. De las tinieblas. Sino más bien. Reprenderlas. No simplemente. Reprenderlas. En otro. Reprendelo. En mi primero. Yo mismo me hablo. Yo mismo me reprendo. Yo mismo. Aleluya. Me he dicho. Nahum. No vas a hacer eso. Nahum. No vas. Aleluya. Es más. Es más. No vas ni a predicar ese mensaje. Porque. Ese mensaje. Ya trae un. Un sabor. Que no es lo que tú. Debes hacer hoy. No. Es más. No postees. Esa. Entiende. Ese pensamiento. No lo hagas. Así mismo. ¿Por qué? Porque. Él nos ama. Y nos. Y él siempre tiene la razón. Pero. No participéis. De las obras. Infructuosas. De las tinieblas. Si no va bien. Reprendelas. Reprendete tú mismo. Gloria a Dios. Si yo me reprendo. Yo mismo nadie me tendrá que reprender. Si yo me autodisciplino. Nadie me tiene que disciplinar. Si yo me castigo. Dios no me tiene que castigar. Aleluya. Por eso. Por eso. Es que. En mí. En mi oración. Hay lugar para el arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Porque dice. La Biblia. No hay hombre que no peque. Gloria a Dios. Dice. Porque vergonzoso. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y le está hablando a cristianos. No está hablando ahí de. De pecadores. Efesios fue escrito a cristianos. Dice que es vergonzoso lo que ellos hacen en secreto. Más. Todas las cosas. Escucha esto. Todas las cosas. Cuando son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Quiero decirte algo. Podemos tratar de esconder algo. Por un tiempo determinado. Pero tarde o temprano. Si no hay un arrepentimiento. Si no hay un regreso a Dios. Si no hay una actitud. Y un cambio absoluto del corazón. La luz de Dios. La luz de la palabra. La luz del Espíritu Santo. O la luz de hombres y profetas serios de Dios. Va a descubrir las amarguras del corazón. Va a descubrir la hipocresía. Va a descubrir. El. La falsedad que podemos manifestar. Ante alguien. Aleluya. Tratando de impresionar a alguien. Cuando no hay. Una realidad. De vida santa. Dentro. Que Dios nos guarde de eso. Querido. Y es posible que la mayor parte de ustedes. No tienen estos problemas. Aleluya. Pero el hecho de que no los tiene hoy. No indica que no le puede atacar mañana. Porque Satanás anda como león rugiente. Él quiere inutilizarte. Y quiere neutralizarte. Y quiere desenfocarte. De tu servicio a Dios. Aleluya. Y de tu recompensa eterna. Ahora. Número seis. La serpiente te quiere sacar. Del lugar de protección. Que es el reino de Dios. Porque en el reino de Dios. Hay protección. Ella te quiere sacar. En esta forma. Del lugar de protección. Que es el reino de Dios. Cuando nos dejamos. Morder por la serpiente. Quiero que me escuche bien ahora. Querido. Cuando nos dejamos. Morder por la serpiente. El reino de Dios. Se nos cierra. Se nos cierra. Se nos cierra. Y puedes diezmar. Y puedes orar. Y puedes ayunar. Y está cerrado. El reino de Dios. Se nos opone. Y el reino de Dios. Nos dejará caer en vergüenza. Tarde o temprano. Repito esto. Porque es de fundamental importancia. Cuando nos dejamos. Morder por la serpiente. El reino de Dios. Se nos cierra. Se nos opone. Y nos dejará caer en vergüenza. Tarde o temprano. El reino de Satanás. Siempre nos engaña. Con una falsa gracia. Oh. El reino de Satanás. Nos pervierte. Los principios de santidad. Y transparencia. Y el reino de Satanás. Después nos destruye. Espiritual. Moral. Hasta físicamente. Para que quedemos avergonzados. Ante el mundo. Tarde o temprano. Dice la Biblia. Que los pecados de algunos hombres. Son evidentes. Oh. La Biblia tiene una respuesta. Para todo. Gloria a Dios. Por eso es que. Este libro es tan sagrado. Es tan inspirado. Es el manual del fabricante. Es. Es por lo que yo vivo. Fue Pablo el que dijo. Dice. Dice. Algunos hombres. Los pecados se le hacen evidentes enseguida. Pero a otros. Se le van a ser evidentes más tarde. Y dice. Así también son las buenas obras. Dice. Algunos las buenas obras. Se les hacen evidentes enseguida. Pero a otros no. Pero eventualmente. O sea que tanto. Es cierto. En el lado positivo. Como en el lado negativo. Negativo. Alguien diga su nombre. Gloria. Aleluya. Si estuviera. Le dice. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Para recordar que hacer cuando regresemos a la iglesia. Amén. Amén. Así que la serpiente te quiere sacar del lugar de protección que es el reino de Dios. Adentro del reino no te puede morder. Adentro del reino no te puede destruir. Adentro del reino te puede tentar. Pero no te puede vencer o hacer caer en tentación. Por esa razón es que Jesús dijo cuando oréis diga. Aleluya. No nos dejes caer en tentación. O sea no nos dejes caer en tentación. Aleluya. Otra versión dice no nos metas. Sea como sea. Lo que está diciendo Jesús es que nosotros tenemos que orar por eso. Lo primero es la mañana. Orar. Es parte del Padre nuestro. Amén. Ahora. Número seis. Número seis. Cuidémonos de los lazos secretos que nos pone la serpiente. Destructora para cazar nuestras almas y destruirnos. Quiere cazar. El diablo es un cazador de alma. Cazar con Z. No con S. Cazar de dispararle. Cuidémonos de los lazos secretos que nos pone la serpiente. Destructora para cazar nuestras almas y destruirnos. Las carnadas que nos pone Satanás. Escucha esto. Al dejarte morder por la serpiente. Porque le abriste brecha. Serás intoxicado con su veneno. Escúchame esto. Al dejarte morder. Porque si te muerde. Si te muerde. Te va a intoxicar. Tu alma. Tu cuerpo. Dios quiere que no tu espíritu. Pero si el corazón. Al dejarte morder por la serpiente. Porque le abriste brecha. Serás intoxicado con su veneno. Eso. Escúchame ahora. Esto lo recibí en esta tarde. Eso. Dejarte morder. Te hará participar de la naturaleza satánica. Eso te hará participar de la naturaleza de la serpiente. Muchos años. Leí un librito que decía. Cristianos satanizados. Eso te hará participar de la naturaleza de la serpiente. ¿Y cuál es? Bueno. Aquí viene la intoxicación que produce la mordida de la serpiente. ¿Estás listo? El primero se llama orgullo. El orgullo trae prepotencia. La prepotencia trae egoísmo. El egoísmo trae la autodependencia. Aleluya. La autodependencia trae resentimientos. Y eso produce amarguras. Eso produce celos. Y después avaricia. El amor al dinero. La fama. La hipocresía. Etcétera. 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 Estás intoxicado. Y tienes que desintoxicarte. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando en lo natural. Una serpiente muerde a alguien. Muerde a alguien. Tienen que. Que. Buscar. Un antídoto. Un antídoto que es de la misma serpiente. Para poder. Contrarrestar. Que la persona no muera. Ahora tú dices. Pero. ¿Cómo es posible ahora que. Que yo. Me pueda. O sea. ¿Cómo Satanás me va a mí? ¿Cómo me van a poner una vacuna que Satanás? No. En este caso espiritual es diferente. Porque tenemos una promesa de. Dice. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el hijo del hombre. Sea levantado. Para que todo. El que en él crea. No se pierda. En otras palabras. Que aún. Ahí se ve. Que el pecado. Es una mordedura. De la serpiente. Y que intoxica. Y que nos mata. Pero entonces dice. Miren a Jesús. Al mirar. Confía a Jesús. Por medio de su sangre. La sangre de Jesús. Entonces nos. Desintoxica. Pero hay que creer. Hay que arrepentirse. Y volvernos de nuestros pecados. Para que entonces. La sangre de Cristo. Venga. Y me desintoxique. Aleluya. Y me desintoxique. Del orgullo. De la prepotencia. Del egoísmo. De la autodependencia. De resentimiento. De amargura. De celo. De avaricia. De amor al dinero. De la fama. La hipocresía. Etcétera. 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 Aleluya. 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 Amos 3.5 dice. Caerá el ave. El lazo. Sobre la tierra. Sin haber cazador. Sin haber cazador. Cazador. En este caso. Es Satanás. Y. Los demonios. Y sigue diciendo. Se levantará el lazo. De la tierra. Si no ha atrapado algo. Por eso la Biblia dice. Se rompió el lazo. Y escapamos nosotros. El lazo. Se puede romper. A mí. Me tira lazos. Todos los días. Yo no vengo aquí. A predicar. Desde una posición. Desde una torre. De marfil. A mí. Me tira lazos. Lazos mentales. Emocionales. Lazos. En cada. Lazos. De enfermedad. Aleluya. En esta. Tarde. Después que estuve. Un par de horas. Orando. Y buscando al Señor. De repente. Siento. Un. Una puñalada. Del diablo. En mi espalda. Otra vez. Aleluya. Y ya yo me di cuenta. Pero yo no lo confesé. Yo simplemente dije. Por la salida de Jesús. Estoy sano. Y estoy sano completamente. Y yo vi que era. La venganza del diablo. Por lo que iba a predicar. En esta noche. Es Dios. Enseñándonos. Aleluya. Así que. Caerá el ave. El lazo. Sobre la tierra. Sin haber. Cazador. No. Siempre hay un cazador. Se levantará el lazo de la tierra. Si no ha atrapado algo. Satanás te quiere atrapar. Que no le hagas la vida fácil. No le hagas hueco en tu muro. Número siete. Cuando Satanás o la serpiente te vence. Es porque te pudrió el corazón. Esto tiene que ver con el corazón. De todas cosas guardadas. Guarda tu corazón. No hay otra. No hay otra. No tratemos de defendernos. No tratemos de. No. Se pudre el corazón. Aleluya. Ya no quiero a mi esposa. Ya me siento ofendido. Y creo que tengo toda la autoridad para divorciarme. Y casarme con otra. Aún dentro de esto que se llama iglesia. Se me daña el corazón. Me levanto en contra de mi autoridad. O me levanto en contra de mi jefe. O me levanto en contra de mis hermanos. O me levanto en contra de lo que Dios me ha amado hace. Porque se me pudrió el corazón. Aleluya. Y que sucede. Se le hace muy fácil a Satanás lograr su propósito. Quiero terminar diciéndote cinco consecuencias. Aunque pueden haber cincuenta. Pero con cinco basta. Ok. Cuando Satanás te vence es porque te pudrió el corazón. Y que sucede. Número. Número uno. Pierde tu dignidad espiritual. Y destruye tu identidad de hijo de Dios y de justicia. Destruye. Pierde tu dignidad espiritual. Y destruye tu dignidad de hijo de Dios y de justicia. Cuando Satanás te vence es porque te pudrió el corazón. Te vuelves un instrumento de vergüenza para la iglesia de Jesús. Para la iglesia eventualmente. Número tres. Cuando Satanás te vence es porque te pudrió el corazón. Pierde tu habilidad para destruir sus sobras. Tú no puedes destruir a Satanás en el nombre de Satanás. Y con el espíritu de Satanás cargándolo. Intoxicado de Satanás. Tú no puedes sanar a nadie. Y no puedes liberar a nadie tampoco. Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Cuando Satanás te vence es porque te pudrió el corazón. Y se le hace muy fácil lograr su propósito. Te hunde en una apatía que te roba la iniciativa espiritual. Eventualmente te hunde en una apatía que te roba la iniciativa espiritual. Te quita la vida de oración. Te quita la vida de generosidad. Te quita la vida de fe. Y te vence aún sin darte cuenta. Y lo que puede acontecer, no en todos los casos, pero es posible. Te acorta la vida física. Te puede enfermar físicamente. Te puede matar físicamente. Y no solamente eso. Afecta tu descendencia. Tus hijos y tus nietos. Y puede eventualmente, si no hay un arrepentimiento completo. Cambiar el destino de tu eternidad. Aunque te llames cristiano. Aunque hables lengua. Porque este asunto es muy serio. Aleluya. Protege tu muro. Para que no entre a serpiente. Siento terminar con lo que provocó este mensaje. Hoy. Acabo de recibir que estamos en un tiempo tan profético, pero tan peligroso. Vienen tiempos gloriosos. Vienen tiempos grandiosos. Pero Satanás va a hacer todo lo posible para desestimarnos. Desmotivarnos. Desenfocarnos. Desnutrirnos. Todo lo va a hacer. En que no podemos permitirle a serpiente ni una pequeña fisura en nuestro muro de protección. Debemos proteger nuestros pensamientos. Nuestras emociones. Nuestras palabras. Y sobre todo el estado de nuestro corazón. Los ataques vendrán en una forma tan natural y causal. Que al principio no se nos ocurrirá pensar que detrás de esos ataques está Satanás con su astucia divina. En el nombre de Jesús, Padre. Padre, gracias. Que me ha dado la libertad y la pureza de corazón para poder ayudar a miles de personas, Señor. Que se han conectado o se conectarán tanto en Facebook como en el púlpito en Aún Rosario en YouTube. Y ahora, Padre Santo, yo extiendo las manos de amor, de misericordia y de generosidad espiritual para orar por cada hermano que está en alguna tentación o que tiene algún contratiempo o que tiene un problema de corazón. No un problema cardíaco de corazón. Un problema espiritual en el corazón. Donde no puedes perdonar a alguien. Donde tienes resentimientos. Tienes que venir a la cruz, presentar tu corazón. Confesar tu pecado al Señor. Pedir que Jesucristo te ayude. Que el Espíritu Santo te ayude. Renuncia a la amargura. Renuncia a la venganza personal. Renuncia a hablar mal de la gente. Renuncia a maldecir a otros. Renuncia a la prepotencia. Renuncia a estar hablando de lo que no tienes autoridad para hablar. Renuncia a eso, querido hermano o querido hijo o hija en el nombre del Señor. Y ahora también yo, oh Señor, porque esa enfermedad, Señor, es peor que el cáncer, oh Dios. Oramos para que la gente, la gente quiere ser sanos del cáncer, pero a veces no quieren ser sanos del cáncer del pecado, del cáncer del egoísmo, del cáncer de un corazón podrido y resentido y lleno de amargura y de falta de perdón. Y ahora, Señor, yo oro por los que tienen, Señor, enfermedades naturales o enfermedades físicas. Y pido que toda persona que tiene algún problema sea sanado en el nombre del Señor. Sé sanado por la sangre de Cristo. Sé sanado por el pacto de un padre que dice, soy yo, va a tu salón. Sé sanado por la salida de Jesús. Aleluya. Sé sanado por el ministerio de interacción de Jesús. Aleluya. Y por la palabra que yo envío. Envío la palabra para que sea sanado. Y si algún pecador o pecadores, y tienen que haber pecadores en esta transmisión, levanta al Señor tu corazón. Vamos a recibir a Jesús, por favor. Yo te voy a ayudar. Y di conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. No tienes que empezar a mencionar pecados uno encima del otro. Dile, Señor, te traigo el paquete completo ahora. Aleluya. Aquí está, lo pongo. Vengo a los pies del Calvario. Vengo, me humillo ante la cruz. Recibo allí la limpieza. Davascarí, bacotería, bacotería. Recibo allí la limpieza de la sangre. Que la sangre de Cristo venga. Me caiga en la cabeza de los pensamientos. Me caiga en el corazón. Me caiga en todo. Que la sangre de Cristo no solamente me perdone mis pecados. Sino que la sangre de Cristo sane mi enfermedad. Que la sangre de Cristo me libre de demonios. Que la sangre de Cristo, aleluya, me dé paz y me dé seguridad. Y que por medio de la sangre de Cristo, gloria a Dios, aleluya, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Padre, yo no sé si escriben mi nombre en sangre en el libro de la vida. O como cantábamos antes cuando éramos, aleluya, menos, bueno, éramos diferentes, gloria a Dios. Con letra de oro escrito está, decía el corito. Pero, gloria a Dios, sea como sea, Padre, escribe el nombre, Señor. Gracias, oh Dios. Y tú has dicho que tú no borrarás el nombre, aleluya, de los que caminamos en verdad y en obediencia a ti, Señor. Pero al fin de cuentas sabemos que es por tu gracia. Pero no es una gracia que abusamos, es una gracia responsable que nos habilita y nos empodera para vivir en este siglo sobriamente y en santidad. Esperando la segunda venida de Cristo, que viene a buscar un pueblo preparado. Los que han limpiado su corazón, han limpiado su vida para que podamos reinar juntamente con Jesús y seamos participantes de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, amigos y hermanos, te amo y te quiero mucho. Eres muy especial para mí. Aprecio que te puedes dejar un comentario, puedes dar las gracias, entiendes. Hay personas que usan el WhatsApp y me han dado gracias de una hermana, me dio gracias desde Valencia. Otra persona me mandó una nota de voz desde España. Gloria a Dios. A ver si alguien de Panamá, no, también de Panamá, me envían algunos mensajes. Los bendigo en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice así sea. Te amo.